El amor que te di Ahora veo que me equivoqué Que el calor de un abrigo de piel fue mucho más De lo que te ofrecí, que iluso me vi Eres tan libre como el aire, como el hielo fría Yo quise pretender que siempre fueras mía Palabra que creí que me querías, mas todo fue mentira Fueron tus mentiras Las que hicieron que te entregaran mi vida Pero tus mentiras Me alimentan de esperanza Y me privan de la realidad Y aunque me lastiman Con tus mentiras me quiero quedar Ahora veo que me equivoqué El calor de un abrigo de piel fue mucho más De lo que te ofrecí, que iluso me vi Eres tan libre como el aire, como el hielo fría Yo quise pretender que siempre fueras mía Palabra que creí que me querías, mas todo fue mentira Fueron tus mentiras Las que hicieron que te entregaran mi vida Pero tus mentiras Me alimentan de esperanza Y me privan de la realidad Y aunque me lastiman Con tus mentiras me quiero quedar Con tus mentiras me quiero quedar Y como el maestro hablayo Y aunque me abro de nadie O assured me thank you Pero tus mentiras me quiero quedar Sol tranquilo Un momento En la realidad Salda Con tus mentiras me чего Con tus mentiras me pierdes Y como el otro